¿Quién? No mataron, no mataron. Mataron a mi papá. Después de 15 años. Fue el peor momento de mi vida, ¿y tú? Apestas a trago, apestas a trago. La pesadilla regresa. Si la muerte de Alberto tiene que ver con lo que le contó Carrillo, eso podría cambiar la historia, podría cambiar mi historia. Y finalmente. Ah, no lo puedo creer, ¿qué hace este asesino acá? ¿Cómo está? Por favor. Polito y Lara, volverán a estar frente a frente. No sabes cuánto he esperado este momento. Un emocionante capítulo, Perdóname. Hoy, inmediatamente después de Al fondo hay sitio, en América.